Es algo muy lindo tener la escritura de la casa propia, así que es una cosa muy importante en mi vida. Así que sí, la estaba esperando con mucha alegría. La última se festeja y con quién? Con la familia. Tengo el decreto de mi casa, es mía, es mía, ahora es totalmente mía. Mía y de mis hijos, la felicidad es enorme. Y antes de ayer me llamaron, así que vengo llorando desde que me llamaron hasta ahora. Es una felicidad enorme para mí. ¿Es una tranquilidad para la familia? Totalmente, totalmente, sí, totalmente. Sí, la verdad que sí. Adri, la última, ¿a quién le agradeces y con quién festejas? Al gobernador, totalmente. Al gobernador le doy un millón de gracias. Le agradezco con mi vida, con mi vida se lo agradezco, la verdad que no sabe. Con mi familia, mis hijos, con ellos los festejo, porque es nuestro. Sí, realmente es una bendición, agradecido a Dios. Agradecido también al gobierno de la provincia de San Luis. Una gestión muy acelerada, una gestión muy justa, una gestión de verdad. Una gestión muy seria, por sobre todas las cosas. Y lo que se prometió, se cumplió. Estamos muy felices, gozosos de lo que nos haya pasado. Es una bendición para nosotros y contentos, contentos junto a nuestra familia, agradecidos. Así que después de 18 años de espera, tengo el cambio de titularidad y ahora voy a poder escriturar mi casa. Así que le agradezco un montón, por supuesto, a nuestro señor gobernador y al gobierno de San Luis. Porque además yo no soy de acá, yo soy de Buenos Aires. Hace 20 años que estoy en Villa Mercedes y entonces para mí es un honor realmente que me hayan, con tan criticados que somos los porteños, que me hayan adjudicado una casa. Me siento abrazada desde que llegué por San Luis, desde que llegué, sí, sí. Yo dije que realmente este era mi lugar y acá estoy. Muy bien, muy contenta por haber obtenido la escritura, porque hacía mucho que lo estaba esperando, porque había cancelado la vivienda y necesitaba la escritura.